Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Claro que sí, seguimos con más aquí en Noticias Telemundo y el informe del clima, Mayra, adelante. Claro que sí, momento de darle tiempo al tiempo, pero primero pasemos a darle un vistazo a la Interestatal 10 en ambas direcciones, tanto este y oeste. Podemos ver que el tráfico fluye bastante bien a estas horas de la tarde. Los números el día de hoy registraron máximas en los 111 grados, lo normal hubiese sido 107, así es que estamos por encima del récord. La calidad del aire se encuentra en su nivel moderado, pero aún así hay que cuidarnos bastante bien de las alergias. Las ráfagas de viento registran de 21 millas por hora hasta las 45 millas por hora, así que por favor mucho cuidado si usted maneja lo que es el paso de San Gorgonio, porque es precisamente en esa área donde más están afectando en esos precisos momentos. Las máximas al este del Valle de Cochela registrando los tres dígitos 108 grados. Vámonos a Palm Springs y Catedral City también registrando 107 como temperaturas máximas. Desde Hot Springs en los 94 grados. El pronóstico de esta noche a eso de las 7 de la noche, aún registrándose los tres dígitos 102 como máxima. Sin embargo, después de las 9 de la noche, descenderá el mercurio hasta los dos dígitos, pero igual de caliente, temperaturas en los 96 grados. Calor excesivo y advertencia de ola de calor llega a nuestro Valle cuando el sábado por la mañana y estará vigente por lo menos hasta el lunes por la noche, afectando todo lo que es el área de nuestro Valle y también el alto desierto, tal es el caso de 29 Palms, así como Yocabal. El pronóstico extendido se lo puede ver en pantalla y es precisamente sábado a lunes la ola de calor que le estábamos anunciando, 119 grados como máximas para este domingo. Calor bastante excesivo, así es que las recomendaciones usted ya las sabe. Hasta aquí con el segmento del tiempo, regreso contigo Eliana a estudio. Gracias María. Gracias María.